¿Han de ser bravos, no, comadre? ¿Cuántas? Comadre Arrímatele a uno No se pica Yo no sé, arrímatele ¿Con este? Dale, con lo que quieras Déjame por aquí en la panza ¡Arrímatele! 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 ¡Arrímatele, comadre! ¡Porque no te arrímatele! ¡Más! ¡Arrímatele, comadre! ¡No te mueves! ¡Para que salgas junto a él! ¡Ya te la tomé! ¡Arrímatele, comadre! ¡Arrímatele, comadre!